Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Santo Espíritu Estamos aquí En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Santo Espíritu Estamos aquí Para alabar y agradecer Bendecir y adorar Estamos aquí, Señor A tu disposición Para alabar y agradecer Bendecir y adorar Estamos aquí, Señor Señor Y agradecer Bendecir y adorar Estamos aquí, Señor Estamos aquí, Señor Señor Dios trino Bendecir y adorar 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 esperando. Gracias, Señor, por tu presencia bendita y santa. Gracias, Señor, porque te manifiesta en medio de nosotros, a pesar de nuestra pequeñez y de nuestra sabida pobreza. Te damos gracias primero que todo, Señor, por toda la obra que tú estás levantando, Señor. Y bien sabes que el mayor de los anhelos es glorificarte a ti, Señor, para una bendición pura y santa para todos nuestros hermanos. Te pedimos, Señor Jesús, aquí presente, en el santísimo sacramento del altar, que envíes la gracia de tu Espíritu Santo a estos tus siervos. Ven a ungirnos desde la mollera hasta la punta de los pies. Ven, Señor, con tu Espíritu Santo a inundar cada rincón de nuestro ser. Jesús, bendito, úngenos con tu Espíritu Santo. Nuestra mente, nuestra alma y todo nuestro cuerpo quiere alabarte y quiere glorificarte, Señor, y lo quiere hacer en espíritu y en verdad. Ven a ungirnos, Espíritu Santo, abierto nuestro ser por completo, para recibir tu gracia bendita. Úngeme, úngeme, que otros puedan ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, 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 que otros puedan ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, 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 que otros puedan ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, úngeme, que otros puedan ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, úngeme, que otros puedan ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, úngeme, que otros puedan ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, úngeme, que otros puedan ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, úngeme, que otros puedan ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, úngeme, que otros puedan ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, úngeme, que otros puedan ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, úngeme, que otros puedan ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, úngeme, que otros puedan ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, úngeme, que otros puedan ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, que otros puedan ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, que otros puedan ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, que otros puedan ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, úngeme, que otros puedan ver lo que estás haciendo en mí. ¡Gracias! 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 Tú eres tío, tú eres tío, tú eres tío, tú eres tío. Tú eres tío, tú eres tío, tú eres tío, tú eres tío. Tú eres tío, tú eres tío, tú eres tío, tú eres tío. Amén. Amén. Tú eres digno, tú eres digno de adoración. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno de adoración. Tú eres digno de adoración. Tú eres digno, tú eres digno de adoración. Tú eres digno de adoración. Tú eres digno de adoración. Tú eres digno. Tú eres digno de adoración. 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 Maravilloso es. Maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, maravilloso es. Maravilloso es, maravilloso es. Cuando siento que Dios me ama a mí. Cuando siento que Dios me ama a mí. Cuando siento que Dios me ama a mí. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Recibe nuestro amor, Señor. Reciba, Señor, todo nuestro amor. Gracias, Señor. Amén. Anheloso recibimos todas las gracias que tú entregas en esta adoración eucarística, Señor. Amén. 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 que sea el compás del latir de tu corazón, Señor. Al unísono con el nuestro. todo desaparece bendito Dios todo desaparece conmigo cansa el que ama mi alma el cantar de los cantaré yo le amo al que ama mi alma el cantar de los cantaré conmigo cansa el que ama mi alma mi alma el cantar de los cantaré yo yo le amo al que ama mi alma y el cantar de los cantaré viniste viniste a mí por las colinas saltando montaña correré correré hacia ti mi amor tuyo es mi corazón conmigo 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 amor amor al que ama mi alma el cantar el cantar de los cantaré iré conmigo tan el que ama mi alma el cantar de los cantaré yo yo le amo al que ama mi alma el cantar de los cantaré el cantar de los cantaré cantar cantar de los cantaré conmigo señor danza conmigo amado ven ven a bailar conmigo Jesús abrázame amor cansan conmigo yo te amo bailar y viniste a mí por las colinas mi abraza el tu amor ¿a qué encuentro señor? amado Jesús pula conmigo Jesús ¡Suscríbete al canal! Quiero bailar en mi vida para ti, quiero vivir en mi vida para ti. Amar como tú, mirar como tú, mirar como tú. Amar 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 como tú, mirar como tú, mirar como tú. Amar como tú, mirar como tú, mirar como tú. En esta alabanza, bendito Señor, en esta adoración traemos a todas nuestras familias, Señor. Te rendimos honores, bendito Dios, por cada uno de ellos, por esa familia bendita que nos regalaste. En esta adoración, bendito Señor, te pedimos que tú, con tu inmenso amor y tu inmensa misericordia, riegue nuestra tierra, Señor. Te pedimos, Señor, que en forma especial bendiga a los que están más alejados de tu amor. A los que aún no les llega la luz de tu amor. A los que aún no les llega la luz de tu rostro que lo transforma todo. En esta adoración, Señor, te seguimos presentando nuestro corazón, porque es imperioso que tú lo sigas transformando. Es necesario, Señor, que sigas mudando al hombre viejo y nos hagas nacer, Señor, a ese hombre nuevo que te glorifica. Bendito Dios, reconociendo nuestra pobreza, te pedimos, Señor, que caiga agua en abundancia, que lave, Señor, todas nuestras miserias. Que caiga agua que purifique, bendito Dios, y que levante todo lo caído. todo eso que tú pusiste para tu gloria Señor levántalo Señor por piedad a tu santo nombre adorado seas Señor adorado seas siempre bendito Rey vivo, presente y real Jesús estás aquí eres tú Señor de Dios Padre de Majestad de Dios Padre de Majestad de Majestad coronado Señor eres fiel justo y veraz en la luz y mi dueño con amor te seguiré te seguiré coronado Señor Dios eres fiel eres fiel justo y veraz eres mi amor y mi dueño y mi dueño con amor te seguiré con amor y mi dueño te seguiré y mi dueño y mi dueño te seguiré todo el mundo todo el mundo todo el mundo todo el mundo Tú eres digno de adoración.